¡Suscríbete! 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 Esas figas azules que te cusponen, no me cusponen nada que me nacionen Marinerito, dame limones, para sembrarlos de corazones Dime donde los siembras, son de los soles Con esta ya lo dejo, lo dejo, dejo, que no voy a hacer nada por el concejo Marinerito, dame limones, para sembrarlos de corazones Dime donde los siembras, son de los soles